Bueno chicos, estamos aquí en un vídeo para el canal que, bueno, pues quiero que me ayudéis muchísimo, quiero por favor más que me difusione este vídeo y quiero que lo compartáis. Para empezar, este vídeo no va a ser editado ya que no tengo ordenador, lo único que tengo es el foco que ahora mismo me está alumbrando para que me podáis ver y nada más. Entonces, como ya os digo, este vídeo no va a ser editado, lo voy a subir directamente para que me podáis ayudar y me deis algún consejo o me ayudéis de alguna u otra forma. Os voy a explicar lo que me ha ocurrido, ¿vale? Yo el portátil que tenía, pues me estaba dando fallos, me estaba empezando a dar errores. Yo pues miré y me acordé de que el portátil tenía garantía, entonces contacté con PC Componentes y el día 2 de diciembre lo envié, ¿vale? Vinieron a recoger el portátil y se lo llevaron para hacerle una revisión y si tenía algún problema o cualquier cosa, pues lo iban a intentar arreglar. Si no se solucionaba, me hacían una devolución de mi dinero. ¿Qué ocurre? Bueno, yo el día 2 le envío el portátil y no sé nada más del portátil. Durante una semana no sé nada del portátil. Llamo a la compañía, me decían que el portátil todavía no les había llegado. Yo la verdad que estaba ya bastante con miedo porque yo decía, ¿y si se ha perdido el portátil qué pasa? No entendía nada, la verdad. Entonces cogí y puse un tuit. Puse un tuit en el cual dije a PC Componentes que qué estaba ocurriendo, que no entendía nada. Me preguntaron mi nombre del caso, le envío el número del caso y me dice que el portátil ha llegado. Que el portátil ha llegado pero no les ha llegado a ello, por eso no ha sido como explicarlo. Directamente les ha llegado a los técnicos oficiales ese portátil para que ellos mismos se encarguen de solucionar el problema. Entonces, como no les llega a PC Componentes, a mí no envían un correo. Yo la verdad que digo, bueno, no pasa nada. ¿Qué ocurre después de esto? Pues después de esto lo que ocurre es que hoy por la mañana me levanto, llamo y me dicen de que el portátil se ha perdido. De repente se ha perdido el portátil. Yo no entendía nada. Me he levantado y me dicen que el portátil se ha perdido. Y digo, pero ¿cómo se va a perder el portátil si me habéis enviado un mensaje con que el portátil ya se ha entregado a los técnicos oficiales? Yo de verdad que no entendía nada. Es que no comprendo de verdad esto. Es que no lo comprendo. Me parece increíble. Es un portátil con el cual me he llevado meses y meses ahorrando para poder comprarlo. Y después de que me cojan y me digan, no, es que se ha perdido el portátil. Vale, sí me han devuelto el dinero. Pero es que la verdad no me siento a gusto con ello porque me acaban de perder un portátil que realmente no voy a poder conseguir. Ese portátil yo lo pillé en unas ofertas, ¿vale? Ese portátil lo pillé en ofertas. Ese portátil realmente, si no recuerdo mal, costaba unos 800 euros y yo lo pillé en ofertas y me gasté mucho menos, ¿vale? ¿Qué ocurre a día de hoy? Que a día de hoy me han devuelto el dinero pero no puedo volver a comprar el portátil. Primeramente porque el portátil no está en stock. Segundo, porque los portátiles que hay actualmente cuestan una barbaridad y es increíble. Y me parece completamente una locura lo que han hecho, ¿vale? Me han perdido el portátil. Lógicamente, como ya os digo, la compañía no tiene lo que viene siendo el problema. Ningún problema el hecho de que PC Componente no ha perdido el portátil. Lógicamente los paquetes se pueden extraviar, ya sea la compañía que lo transporta, etc. Cualquier cosa, pero de verdad que me parece increíble esto. Seguramente a mucha gente más le ha pasado. Como ya os digo, esto es un vídeo contando lo que me ha ocurrido, el por qué no estáis teniendo vídeo en el canal. Necesito que me ayudéis. Estáis teniendo solo los vídeos que dejé preparado. Esos vídeos que estáis viendo los preparé en nada de tiempo porque al día siguiente venían a buscar el portátil y no me daba tiempo y me llevé una noche entera preparando vídeos. Y de verdad que estoy sin palabras con lo que me ha ocurrido. Necesito que por favor todos aquellos que sepáis algo, que me podáis ayudar dando mi información, lo que sea, se agradecería muchísimo de verdad que me ayudaseis o cualquier cosa. Este vídeo simplemente era para dejaros esto lo que me está ocurriendo. Y nada chicos, de verdad, espero que lo apoyéis. Espero de verdad que dejéis un buen like, que comentéis ahí abajo, voy a estar respondiendo todos los comentarios lo máximo posible. Y como ya os digo chicos, de verdad, lo siento por no haber empezado este vídeo tampoco así tan fuerte, con muchas ganas. Pero es que entenderme, me han perdido el portátil con lo que yo suelo jugar, suelo hacer directos, suelo hacer vídeos y me lo han perdido. Y me costó un dinero que lógicamente sí, me lo han devuelto, pero realmente no... Ahora mismo, ¿cómo decirlo? Aunque me hayan devuelto el dinero, ya no es por el dinero, ya es por el portátil. Porque realmente, quieras o no, era... ¿cómo decirlo? Es que era algo muy importante, ¿cómo explicarlo? Es el hecho de que, pues, ese portátil, ese portátil me costó una cantidad de dinero, la cual actualmente no hay en el mercado. Si tú buscas un portátil con lo que me costó a mí, no aparece ni el mismo portátil ni es idéntico. Entonces, ahora mismo no sé lo que hacer, no sé dónde comprarme un portátil, no sé actualmente nada. De verdad, estoy muy perdido chicos, de verdad. De verdad que espero que os haya gustado este vídeo. Como ya os digo, a mí no me hace mucha gracia, pero bueno, lo tenía que comentar por el canal. Dejar un like si os ha gustado, por favor, apoyarme lo máximo posible, comentarme por aquí abajo, que se agradece bastante. Y como ya os digo, nos vemos chicos en el próximo vídeo. Y en cuanto yo tenga más información de algún portátil que vaya a tener, os lo he visto. Nos vemos en el próximo vídeo chicos, chao, adiós.